¡Pero mira quién ha vuelto! ¡Hola Miki! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Por qué no venimos? He querido ir a Lanzarote. Esto es mucho mejor que Lanzarote y lo sabes. ¡Claro que es mejor! Oye Samu, ¿te ayudo? ¡Sí! ¡Gracias Miki! ¡No me traguem pel carrer i faig tard, faig veure que ningú m'espera. T'exigent la primavera, també aquest any. Em fa tan mal saber que t'avorreixes com llós, Con aquel burro de la feina que siempre te parla de hipotecas y de fútbol. Y no es verdad que estoy mejor cuando me destino a la X14. No es verdad que estoy mejor. No es verdad que estoy mejor cuando me destino a la Miquel. T'estimo tant que ya no tenso gaire en el baler, amb el qui somia tota la vida. El marró i el veig de l'uniforme queda tan guai. Y no es verdad que estoy mejor cuando me destino a la X14. No es verdad que estoy mejor. No es verdad que estoy mejor cuando me destino a la X14. No es verdad que estoy mejor cuando me destino a la X14. No es verdad que estoy mejor cuando me destino a la X14. No es verdad que estoy mejor cuando me destino a la X14.